Y estas son las compras que hice, unas en bodega aurrera y vamos a empezar. Lo primero que compré fue 340 gramos de jamón horneado de pierna food y fueron 40 pesos con 12 centavos. Compramos este, que ya le saqué 2 rebanaditas para un sándwich de la villita. Generalmente yo compro el de Aurrera por el precio y este me costó 20 pesos con 50 centavos. Pero la verdad me gustó muchísimo, yo creo que sí vale la pena pagar un poquito más. Y sobre todo porque ahorita ya lo de marca Aurrera está bastante caro. Y es una buena opción, Aurrera, porque tiene buena calidad y es económico. Pero si lo siguen subiendo tanto yo creo que ya voy a optar por otras marcas. Y ahorita que compré este la verdad es que me gustó muchísimo. Ahí compré esta que me costó 26 pesos. Y la compré para tenerla ahí guardada. También compré este porque vamos a volver a hacer sándwiches. Pero quiero probar este que dice artesano. Y pues a ver qué tal sabe. Y este costó 38 pesos igual que el blanco, por eso lo agarramos. También compré mi cloro de 2 litros en 16 pesos. Sigue sin haber el de 4. Y cloralex pues definitivamente nunca hay en ninguna presentación. Y compré este que me costó 18 pesos. Es un pinol de al litro para tenerlo ahí de reserva. Después aforita de la Aurrera estaba una camioneta vendiendo verdura. Y le compré pues para evitarme la ida al mercado. Fue un kilo de calabaza que estaba en 12 pesos. Y fueron 5 calabazitas y están grandes. Fueron 10 pesos de estos chiles habaneros. Que ustedes díganme si sí son habaneros o no. Porque, bueno, estén un poquito tristones. Pero yo, pues no sé. No sé si son habaneros o manzanos. Pero, pues me los dio el puñito en 10 pesos. Este quesito me lo dieron en 17 pesos. Y, pues me gusta y está al mismo precio del mercado. El kilo de huevo lo tenía 26. Y como es huevo del económico, pues nada más compré un kilo para probar. Porque aparte todavía tengo. Este compré un pedazo de chicharrón. Fueron 20 pesos. Este también lo compré en un puesto que se puso afuera de la Aurrera. Se están poniendo como varios puestecitos. Yo creo, pues obviamente, pues le buscan. Como todos, pues le hacen la lucha. Y lo voy a probar. 20 pesos. Compré 3 bolillos. 1.50 cada uno. Esta bolsita fueron 10 pesos de chiles. Fueron 5 pesos de chícharos. 15 pesos cada paquetito de nopales. Y como yo siempre tengo que tener nopales, pues me traje dos de una vez. Porque estos también los pueden picar, los pueden congelar y te duran perfecto. También, este, compré dos tamalitos. Fueron 12 pesos cada uno. Son dos verdes. Para el antojo. No tenía fruta el señor. No traía nada de fruta más que plátanos. Y ya estaban maduritos. Así que nada más le dije que me pesara 5. Pero pues aquí ya agarraron uno. Y de estos platanitos fueron creo que 11 pesos. Esta bolsita de pan de fiesta traía 9. No. 2, 4, 6, 8, 9. Ajá. Este es como un cocol. Este es como diferente. Y los demás son del pan de huevo, pan de fiesta. Y este me costó en 20 pesos. Y se me hizo súper barato. Porque de aquí ya agarraron dos. Y también el tomate se me hizo muy económico en 2 por 25 pesos. Así que compré 4 kilos y 2 kilos de papa. La papa también estaba a 9 pesos. Así que fueron 18 por los 2 kilos. También se me hizo mega baratísimo. Y pues ya en la calle nos fuimos a la tienda. Y compré 15 kilos y medio de pasta de chucharrones. Y por este fueron 35 pesos. Y esto me tiene que durar yo creo que unos 2 meses. Ya no voy a comprar en 2 meses. Porque ahorita como que también ya se le pasó la ansia a mi hijo. Y ya no me pide. Todavía tengo de los anteriores. Pero pues compré para tener ahí. Pero ya tiene como una semana entera que no me pide que le haga chucharrones. Y por último pues mi veneno. Me compré esta de envases de vidrio de 1.25. Y dos de estas. De medio litro. Porque pues para la comida ¿verdad? Y como yo no tengo tiendas cerca. Pues aproveché. Y eso fue todo lo que compré ahorita. De verdura ya nada más me faltaría cebolla y jitomate. Y se acabó. Y pues en el súper prácticamente no me hace falta. Así que si tengo otro video pues se los voy a juntar aquí mismo. Y nos vemos. Ya estoy aquí de vuelta. Ya no fui al mercado. La verdad es que mejor. Como nada más me falta jitomate y cebolla. Y me quiero esperar unos días más. Para necesitar más cosas. Y de una vez traerme fruta. Y que valga la pena la salida. Así que solo fui aquí. A las tienditas locales. Por unas cosas que necesitaba. Y ya. Lo primero que les quiero recomendar. Son estas ampolletas de. Pues son como el similar de la de Erogil. Estas las venden en el Dr. Simi. Y ya saben que los lunes te hacen descuento. Y te cuestan alrededor de 35 pesos. Traen tres ampolletas. Y es una ampolleta cada ocho días. En medio vasito de agua o de jugo por persona. Y la verdad es que te ayudan súper súper bien. Yo llevo años consumiéndolas. Y pues mi hijo ya no se enferma. Es muy muy raro que se enferme. Pero ahorita creo que en esta época. Es muy importante que las tomemos. Que las consumamos. Porque. Pues te refuerzan las vías respiratorias. Y evitan que te enfermes de gripa. De tos. Y pues se los dejo a su consideración. Y aparte que son súper económicas. Una ampolleta cada ocho días. En medio vaso de agua. De todos modos aquí atrás traen las indicaciones. Y pues. El motivo de mi salida. Era que me urgía realmente. Por ir por Mesto. Por el Tron. Porque híjole. Las hormigas están buenas ahorita. Con el calor. Y ya me lo había terminado. Nada más que en esta ocasión. Compré el de Alitro. Pero lo compré en una tienda. De que vende. Productos de limpieza. Productos caseros. No me acuerdo como le llaman. Se me fue. Carciería. No, no sé. Pero bueno. Aquí saben que son muy comunes aquí en México. Me costó 40 pesos. Me costó más cara que en la tlapalería. Porque el de Alitro. El de Alitro me había costado 16. Y este de Alitro. Me costó 40. También compré este cepillito. Para lavar los frascos. Que pobrecito. Está todo. Todo despelucado. Pero les juro que era el más peinado que encontré. Me costó 15 pesos. Y trae este para. Pues para las tapas. O para los chupones. Y. Aproveché. Porque el señor ahí me recomendó. Uy. Esto. Que es hipoclorito. Yo la verdad es que no entiendo mucho. Yo sabía que el hipoclorito es lo mismo que el cloro. Porque es como que el agente activo del clarasol. Pero dice que no. Que es más fuerte. Y pues me lo recomendó. Para lavar mis pisos. Y para hacer el aseo. Si ustedes lo usan. Pues. Díganme. Me costó 6 pesos el litro. Y como ahorita anda muy escaso el clarasol. Ya en la horrera. Pues compré ese. Pero no lo voy a usar para la ropa. Lo voy a usar nada más para limpiar. Y no sé. Si ustedes lo ocupan para lavar trastes. Díganme. Si lo puedo usar para eso. De ahí. Me pasé. A la bodega horrera express. Y compré 2 litros de leche. Porque no encontré leche. Y nada más es para completar. Me costaron 15 pesos. Son 40 plus. No la he probado. Ustedes. Díganme. Si sirve. Si sabe buena o no. Porque como que la nutri leche. Ya no nos gusta mucho. Ahorita que ya probamos. Esa de bolsa de jarritos. La verdad es que la de nutri leche. Ya no nos sabe buena. Algo que me llamó la atención. Fueron estas toallitas húmedas de escudo. Yo no soy afecta a comprar estas toallitas. La verdad se me hace como un gasto innecesario. Pero ahorita. Ahorita no lo es. Yo compro las de bebé. Y les rocío clarasol. Eso se los he dicho desde muchísimo. Antes de que empezara todo esto. De la epidemia. Pero ahorita que vi estas. Pues creo que si es necesario. Y no me se me hicieron caras. 28.50. Porque trae 50 toallitas. Son escudo. Es una marca. Que pues que si te garantiza. Garantía de calidad. Y dice que elimina el 99.9 de gérmenes. Compré dos. Yo ya abrí la mía. 28.50 cada una. Porque le compré una a mi mamá. Para que la tenga. Para que la tenga en su coche. O en su bolsa. Y pueda desinfectar el volante. O las manijas. O lo que sea. Las pocas veces que ella tenga que salir. Y ahora que. Que la vea. Porque casi no nos vemos. Pues. Se las doy. También compré esta. Fibrita. Que la quiero probar. 10 pesos. Y pues dice. Nada más que me emburra. Porque yo la compré para los trastes. Aquí dice baño. Pero pues yo digo que sirven para lo mismo. Pero pues. A ver. Algo que también me dolió. En el codo. Se me estrelló mi codo. Se me rompió mi codito. Porque esta cosita. Cuesta. La fabulosa cantidad. De 43 pesos. Trae. 300 mililitros. Este también lo compré. En el Aurera Express. Estaba agotado. Nunca hay gel antibacterial. Por ningún lado. Y la verdad es que. Yo el casero. Si no le tengo confianza. No quiero. Ofender a nadie. Pero yo vi un reportaje. Que si no tenía exactamente. El porcentaje de alcohol. Y no estaba. Exactamente. Estandarizado. Y las medidas. No te servía. O sea. Si te desinfectaba. Pero no te servía. Y por eso me había yo detenido. Y compré este. Este lo compré. En el. La bodega Aurera Express. Pero si. 43 pesos. Se me hizo carísimo. Estaba también el Great Valium. Les digo que estaba súper agotado. Y. Solo les llegaron poquitos piezas. Pero el Great Valium. También con lo mismo. Costaba 47 pesos. Así que. Por ahorrarme unos pesos. Pesitos más. Pues. Compré este. Y. Pues me gustó. Porque la verdad es que huele. Ay. Huele bien rico a limón. Y si te deja este aroma. De limón en las manos. Así que. Pues. Ni modo. Lo tengo que comprar. Y lo compré. Compré también este. Pero este lo compré en el Oxxo. Y me costó. La fabulosa cantidad de 20 pesos. Nunca lo he probado. Pero pues. Ahorita lo vamos a probar. Porque quería aceite. Y. No hay aceite. Me dijo la chica. Que no han surtido aceite. Porque ya lo van a subir. Lo van a subir. De lo que costaba. De 18.90. Lo van a subir. A 23 pesos. Ay. Yo les iba a decir. Tiene una araña. Pero no. Es una nuez. Ay. Ya me he espantado. Este pancito de fiesta. En la tienda. Porque ya encontramos una tienda. Donde venden este tipo de panes. Y mi hijo. Feliz. Porque este. Este no le dura. Me costó 28 pesos. Y. Pues creo que nos conviene más comprar esto. Que comprar pan de dulce. Porque nos dura varios días. Y porque nos sale muchísimo más barato. Porque les digo que aquí. Donde yo vivo. La pieza de pan de dulce. Ya cuesta 8 pesos. Y la verdad es que. A veces ni siquiera está bueno. A veces parece que es de un día antes. Está todo feo. Y todo seco. Y por último. Pues mi veneno. 30 pesos. Y eso fue todo lo que compré. Yo espero ir al mercado pronto. Y. Pues les mando un fuerte beso. Un abrazo. Espero que tengan. Estén pasando un bonito sábado. Y. Pues mucho ánimo. Échenle ganas. Esperemos que esto sea. Ya la recta final. Regálame un like. Por favor. Suscríbete. Si aún no lo has hecho. Y. Comparte este video. Quizás a alguien le pueda interesar. O le pueda servir de entretenimiento. En esta aburrida. Cuarentena. Yo soy Corderito. Y nos vemos la próxima. Bye bye.